Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de Mosk Therapy y es de Inicio Parfums. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de Fragancias, Colonias y Perfumes Nicho y vamos a hablar de la terapia del almizcle de Inicio Parfums. Una fragancia que el nombre lo dice todo, terapia de almizcle, o sea, esto es un zambombazo de almizcle. Lo primero que hay que hacer es utilizar esto y tiene una salida que mezcla la intensidad frutal, cítrica frutal, con muchísimo almizcle. Y luego, conforme va evolucionando, le va saliendo un poco de sándalo y acaba siendo súper, súper intensa en almizcle. Ahora lo voy a decir más despacio. Tú te echas esto y lo primero que hueles es una grosella negra súper ácida, con una bergamota muy ácida, con una especie como de flor blanca jazmín muy intensa. No es en este caso, no estamos sacando el punto animal. Y luego le ponemos un poco de sándalo para que sea un poco más cremoso, un poco más maderoso, porque si no sería de verdad que ya para equilibrar un poco la mezcla, porque si no esto sería imponible. Pero, todo esto le echamos una capa de almizcle y dices, esto no es suficiente. Otra vez. Entonces, huele limpísimo. En este caso es un limpísimo, no jabonoso. Es una francia que huele muy, muy limpia. Por otro lado, es muy energética y, sobre todo, huele muy, muy atractiva. Pero no es una atractiva discreta, es una atractiva de ¡Mírame cómo voy de limpio! ¡Mírame cómo voy de poderoso! ¡Mírame bien! Y esta es una francia de ¡Mírame bien! O sea, yo cuando la olí por primera vez, yo me recordaba, o sea, yo me acordaba de la primera vez que olí las aguas primordiales. Que tenía ese olor tan limpísimo de tantos almizcles y todo, pero a un nivel de potencia altísimo. Bueno, en este caso, esa vibra de potencia, sin duda, pero aquí lo que tiene, sobre todo, el equilibrio es entre la parte de grosella negra súper, súper, súper ácida, con la parte cremosa del sándalo y todo lo demás. O sea, esto es una combinación central rodeada de almizcle y de, oye, échale más. Segunda capa. Entonces, para mí, una fragancia que es, para los que os gusta oler muy limpio y muy poderoso, vamos, esto es de lo mejorcito que vais a poder oler en lavida.com. Y luego, como tiene mucho almizcle, pues ese secado, ese olor, se va a ir evolucionando a cada vez más sexy, cada vez más sexy, cada vez más sexy. Entonces, a mí esta fragancia tiene ese punto tan atractivo, como decía, de las aguas primordiales y también otro que es mango skin, ¿vale? Son animales completamente distintos, pero ese punto de limpio, poderoso, atractivo, lo tienen los tres. Entonces, no es, o sea, os lo digo otra vez, es que no se parecen, no se parecen. Pero, en cuanto a la vibra de limpieza, de intensidad, de wow, qué bueno es esto, sin duda, sí. Entonces, la verdad, una fragancia que, para ponérselo y oler muy limpio, muy bien y, sobre todo, que esto dura muchísimo, pues os invito muchísimo a probarla. Para mí esta es una fragancia, yo creo que es una fragancia para ponerse mucho más en épocas de calor, en épocas de luz, en épocas de wow, qué buen día hace, me voy a poner, porque yo voy a ser todavía más luz. En invierno, en otoño, pues si te quieres, si tienes un día así tristón y necesitas energía, luz y convertirte en el capitán luz o la capitana luz, pues oye, fenomenal. Pero yo creo que esta acompaña mucho más en los días de luz, en los días de calor, en los días, quizá por toda la potencia que esto lleva. En invierno, pues, hombre, también te lo puedes poner, quién te para, ¿verdad? Pero yo creo que en épocas de frío yo optaría por otras cosas, quizá, que acompañaran más con el clima, pero si lo que necesitáis es energía, limpieza y atracción de esas de mírame y bien, pero mírame. O sea, no es de misterio, de no, no es ese punto de misterio, o sea, con esto vas de blanco, o sea, eres la botella. O sea, toda esta botella es que se ve desde donde la mires, o sea, es que... Bueno, pues, echa la chorrada, es una fragancia que es muy blanca, muy poderosa. Creo que es una fragancia mucho más de día que de noche y es una fragancia que quizá para trabajar, si te echas poco, está bien, o si te echas media hora antes de ir a trabajar, está bien. Recién echado, esto es demasiado poderoso y demasiado limpio. Entonces, la primera media hora sí que proyecta dos metros, es intoxicante, lo que quieras, pero luego ya se va ajustando a la piel y se va desarrollando de una manera mucho más razonable y es verdad que es una fragancia que a partir de la primera media hora proyecta un metro, metro y medio con alegría y es una fragancia de intensidad alta, o sea, que es una fragancia que todo el que pase por vuestro lado lo va a notar y es una fragancia que dura 8 horas, dependiendo, entre 8 y 12 horas, dependiendo del día. Yo he tenido experiencias distintas, pero me ha durado muchas más veces, más cerca de 12 horas que de 8. A mi mujer esta le dura 8 horas, que es la apoteosis total de la duración en la piel de mi mujer, o sea, que en este caso sí que os invito a que la probéis. Si tenéis fragancias que no os duran mucho, que os gustan limpias y que os gustan poderosas de intensidad, esta es una magnífica, magnífica selección. Así que, ¿qué os voy a decir? Que la probéis, que me parece que es un magnífico perfume, para mí es un perfume absolutamente unisex, entiendo perfectamente que esto está orientado mucho más a las mujeres que a los hombres, pero es un tipo de fragancia que sienta siempre muy bien. Los hombres, inicialmente, la primera media hora vas a decir, pero ¿en serio que me he puesto? Juan, ¿te has vuelto loco? Esperaros media hora y luego lo veréis, porque es que de verdad que huele muy bien. O sea, ya las fragancias frutales, que están con parte frutal y la parte de la grosella, que se está usando cada vez más en perfumería, o la hoja de la grosella como el casis, o la propia grosella, es una nota que se está empleando cada vez más por el puro atractivo que genera. Entonces, en este caso, pues esto es la terapia del almizcle, o sea, lo dije bien claro, esto es el almizcle blanco, con la potencia, con la energía, con la alegría, y desde luego merece muchísimo la pena probarlo. Insisto, no es para todo el mundo, pero si os gustan limpias, poderosas y de aquí estoy, fantástica. O sea, para mí es una fragancia fantástica. Así que, bueno, pues Mousse Therapy, de inicio y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Huéleme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.